¿Qué tal amigos? Buenos días. Les saluda Luis Relator del canal Abre tu Mente. Amigos, vamos a hacer un breve y explicativo video de un mensaje que, pues, un poco nos preocupa, ¿no? No podemos decir, nos alarman y les decimos a ustedes que se alarmen porque no es la premisa de este canal. Ni del contactado del que voy a hablar, que la gente caiga en nerviosismos ni miedos, sino más bien que despertemos, como dice él, a la conciencia, que matemos el ego, que encontremos el fuego interno y que nos preparemos. Siempre lo ha dicho y ha sido su premisa, la válvula de escape está en nosotros mismos, amigas y amigos. Entonces, yo quiero compartir con ustedes lo que ha sido, pues, uno de los últimos pods, o el último post que nos pone José Yaguán en este sentido. Antes, con ustedes, quiero repasar, miren las imágenes. Y ustedes ven el título de la búsqueda, Desgracias Naturales 2016-2017. ¿Sí? La cantidad de imágenes es impresionante. Realmente se han cumplido las palabras de nuestro amigo José Yaguán, que le fueron dichas por los seres de Tom en 1996, que a raíz del año 2016 comenzarían los grandes acontecimientos. Si bien es cierto, han venido sucediendo una serie de acontecimientos en todo el planeta Tierra, desde antes mismo. No podemos negar que a partir de este año las situaciones han sido mayores. Ha habido de todo, ¿no? Ha habido huracanes, ha habido crecidas de ríos, los huaycos últimamente en Perú, han habido terremotos en América, en Europa, en Asia. Amigos, casi todo el globo terráqueo, ha habido mega incendios. Como digo, casi todo el globo terráqueo ha sido azotado. Ahí están las imágenes de lo que ha pasado entre el 2016, que es el año en que empezarían los grandes acontecimientos, según las palabras de los ectomitas, a José Yaguán, y el año 2017. Miren, carreteras destruidas. Bueno, una serie de situaciones, amigos. ¿Por qué les muestro todo esto? Porque quiero mostrarles a continuación el mensaje que postea José Yaguán en su muro. Y es hasta cierto punto preocupante. Debemos prepararnos, amigas y amigos. Sumado a todo esto, pues, están también los volcanes que quieren ponerse activos y una gran cantidad de avistamientos. Yo lo sumo, es algo personal, a los grandes acontecimientos, porque no son solo desgracias. Ahí sí, miren. ¿Sí? Bueno. Ahora, voy al mensaje de José Yaguana. Decía un mensaje que nos hace pensar mucho. Ahí está el mensaje. José Yaguana Shuma, acabo de hacer la captura de pantalla hace 13 horas. Es decir, desde ayer, yo ya lo vi ayer y lo comparto ahora con ustedes. La madre tierra tan sabia y creadora nos está hablando en cada eructo que da y en cada vómito que el hombre le entrega. Es decir, en todos los desperdicios y la contaminación que hacemos con el planeta tierra. Dice, se enferman más, se enferma más. Señales en los cielos, prodigios en la tierra, llantos, gritos, desesperación, saqueos. Virgen violada. Allí no sabemos a qué se refiere, pero dice, Virgen violada. Será una noticia que llenará las páginas sociales y los noticieros del mundo sobre un abuso sexual. O se refiere al hecho de que ya no hay inocencia en el mundo por causa de la Internet y nuestros niños ya no son inocentes como lo eran hace 25 años, hace 50 años. Mar embravecida. Eso lo hemos visto en los huracanes. Será, tal vez, la alerta de un tsunami. Tempestades y tormentas fuertes. Señales de los tiempos que se aproximan. Que no nos sorprenda mañana lo que hoy parece mentira. Tormentos en los vacíos, bestias enfurecidas, buscando agua y comida, atraviesan el desierto. Que el amor puro e infinito nos guíe y nos fortalezca un abrazo hasta siempre. Es una clara advertencia, amigos, de que estos acontecimientos, independientemente de la interpretación, van a seguir sucediendo. Como digo, no para alarmarnos ni para asustarnos, sino para meditar. Para ir depurando nuestra alma, nuestro espíritu, de todas las cosas en las que a veces nos hemos excluido por nuestra propia naturaleza humana. Y dedicarnos, como dice José Yohana, un poco más a lo espiritual. Eso es lo que quería compartir con ustedes, amigos. Lo que quiero compartir, y aquí está en el muro de José Yohana. Bueno, ustedes lo ven, José Reinaldo y Eohana Shuma, estamos en su Facebook. ¿Sí? Y allí está. Todo parecido es una coincidencia. Justamente lo que les acabo de leer, amigas y amigos, es algo que no deja de sorprendernos. Es algo que no deja de asombrarnos. Vamos a poner una reacción aquí. Y debemos estar alertas, amigas y amigos. Debemos estar alertas. ¿Sí? Eso es lo que queremos compartir con ustedes. Vayamos al muro de José, consultemos con él si se quiere. Pero más importante que todo, preparémonos. Cuando yo le preguntaba acerca de lo del año 2018, José Yohana, yo le dije que hay que aunar esfuerzos para despertar a la gente, y él me dijo, eso es lo que hay que hacer. Pero hay gente que no está dispuesta a hacerlo, y hay gente que no está dispuesta a escuchar. Pero que se entienda que el mensaje es claro. Debemos despertar y ayudar a otros a despertar. Me decía alguna vez un amigo, dice, Luis, estoy cansado de este mundo. ¿Para qué vivir si todo es un engaño, una manipulación? Y yo le dije a él, ¿para qué morir si no has despertado a nadie? No has ayudado a nadie a despertar. Y desde entonces se ha dedicado a investigar y a promulgar, o mejor dicho, propagar un mensaje de que debemos despertar y cambiar entre sus amigos. Todos podemos hacerlo, ¿sí? Eso es todo amigos, meditemos mucho, un namastet para todos ustedes. Estamos en espera de grandes acontecimientos, también en nuestra vida, y me refiero, con eso no estoy alarmando, sino a la regresión que vamos a hacernos. Y ayudemos a los demás, amigas, amigos, a despertar. Felicidades y hasta la próxima. Gracias. Gracias.